Ha sido esto que tengo por aquí, que lo hemos estado hablando antes, el famoso BMR V-Rack, lo llamaría así, hemos estado hablando con David porque tengo un libro por aquí sobre el BMR y en contra de información sobre el vehículo. Hay un poco de confusión con esto porque primero se hablaba de que era el vehículo ambulancia, el BMR ambulancia, pero hay dos versiones de este vehículo, el V-Rack este, la versión militar y una versión civil que se hizo para protección civil. ¿Puedes explicar un poco, David, la versión esta militar? Sí, se hicieron una versión que era de, en mi libro Rodas y Cadenas hablo de estos bichos, pero no hice los dibujos ni nada. Se hicieron esa que ves tú ahí, que es la versión de reconocimiento NBQ, que son, hay cinco, tenemos cinco en el regimiento NBQ que está en Valencia, y eso estaba hecho para meterte en zonas contaminadas, nucleares, biológicas o químicas, sacar personal, extraer muestras, lleva detectores, está perfectamente, obviamente, aislado, y realizar mediciones. Si os acordáis, hay una peli pánico nuclear, no sé si la viste, que está basada en la de Tom Clancy, que es una peli antigua. Esa peli detona en una bomba nuclear en el medio de, no sé si, Los Ángeles o Chicago, que tira los helicópteros y el presidente... Sí, en Atlanta, el presidente, ¿no? Es, en Atlanta. Pues sale un vehículo de estos que salen cuando explota la bomba, envían de reconocimiento a un bicho de estos, que es como un striker, que es la misma versión, y se meten allí y van viendo, van reconociendo la radiación. Te digo una cosa, David, creo que no es esa película. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál será? ¿Te suena a ti? No, sí. Además la tengo fresca. Es en Independence Day, cuando lanzan un misil nuclear contra la nave nodriza esta de los marcianos, sí que se ve un vehículo de estos, como de reconocimiento, preparado, creo que es en esa, ¿eh? Pues va a ser, sí. La de pánico nuclear es la de Ben Affleck y creo que no sabes. Esa es, esa es. Yo hace muchos años que no veo ni una ni otra, pero me sonaba la de Ben Affleck, pero no, si dices tú, es en esa seguro. Sí, 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 te lo digo porque la vi hace, bueno, es que soy un poco friki en ese sentido y le meto miedo a las niñas y este verano estaba con ellas y le dije, bueno, vamos a ver una película de extraterrestres. Bueno, yo estaba viendo Depredador, o sea que no pasa nada. Les puse esta, ¿sabes? Para acojonarlas un poco que me echan después la bronca por decir estas cosas y la vimos y salía eso, salía el vehículo este como un striker que digamos que va de avanzadilla para ver el resultado del impacto. Si alguien quiere verlo en la película, salen ahí. Pues hicieron cinco, los hemos modernizado, creo que en 2014. En mi libro no los he puesto porque eran tan minoritarios que, bueno, creo que los nombré, pero nada más. Y el otro que ha salido de Ucrania es un prototipo que se hizo para la versión civil. Lo cuentas tú si quieres. Hicieron dos y es un prototipo. Sí, sí, es un prototipo. Lo mismo, pero para protección civil. Era para vender a protección civil en España. Pero parece ser que no se debió vender porque está pintado de verde español, o sea que en algún sitio acabó. Pero no sabemos dónde acabó. La diferencia, mira, tengo las fotos por aquí, a ver si quería ponernos un vídeo del regimiento. Cambia un poco. Pero bueno, es porque lleva acoplado. Mira, ahí los tienes. Sí, esta es la versión. Estaban en una campa en Paracuellos del Jarama. Son dos vehículos. La campa, pues mira, entonces estaba en el ejército. La campa se muestra. Sí, un momento que encuentre. A ver, aquí. Madre mía. Es que a veces llevo un... Aquí, perdonadme. Señala una cosa. David, por favor, pon esa foto grande. Bueno, vale esta. Si os fijáis a... O la otra, me da igual. Si quieres poner la verde caída ahora... Sí, se ve mejor. Se ve mejor solo por enseñar. Mira, esto es un prototipo porque los primeros BMRs... ¿Dónde hacemos un programa tuyo de los BMRs? Atrás del todo, ¿veis dónde está el señor? Hay una rueda y atrás del todo, ¿veis que hay algo ahí? Debajo del... Bueno, colgando de la barcaza. Eso, Day. Eso es el propulsor, un turbojet. Creo que era un jet para el agua. Porque este bicho era... Podía navegar el BMR. Aunque al final, todos estos bichos de rueda, lo de navegar era un poco peligroso y con el cojente que navegó con los prototipos y se lo llevaba a la corriente. Podías navegar casi en una piscina y poco más. Eso le pasa a todos, no solo a este. Y es uno de los prototipos porque después los BMR de serie ninguno llevó ya el propulsor este, el hidrojet este que llevaban. Eso es lo que denota que es el prototipo. El que has visto ahí de blanco, que ahora lo han pintado... Sí, lo pongo. Que ahora lo han pintado de verde. Aquí se ve bien, con colores ahí muy bonitos. Sí, la diferencia es la parte superior que han puesto esos como tres ventanales en cada lado. Eso es para ir de pie dentro. Porque así puedes ir de pie en el BMR. Llevaban un equipo especial en el interior, David. Por lo que he leído y aparte un brazo para recoger muestras. Pero es un vehículo que no entró en servicio en el ejército de tierra. Es un vehículo que Pegaso Santa Bárbara diseñó para la Dirección General de Protección Civil, que hicieron estos dos prototipos y quedó ahí. No fue a más. Y estaban abandonados. Es lo que me sorprende que los hayan puesto en lisa tan fácilmente. Bueno, este por dentro es como el BMR ambulancia. Sí, los han transformado en ambulancia. Claro, que como lo habrán llevado material para que lo quieren, este habrá ido limpio por dentro y lo habrán puesto para llevar cuatro camillas. Y lo están usando para eso. Está bien. Es un vehículo que para eso sirve. Es un BMR, tiene blindaje hasta 762 y frontal creo que era 1270. Bueno, este no tiene 1270 porque no tiene las placas de blindaje. Es hasta 762 como un TOA. Es igual que el TOA. Es un vehículo, tiene sus años, pero sirve para... Obviamente no va a ir a primera línea. Ningún BMR ni un TOA, aunque hemos visto TOAs M113 es ucranianos combatiendo en primera línea. Este es para evacuar gente de segunda línea hacia atrás a los hospitales de campaña. Vale. Lo que pasa es que, bueno, has enviado uno solo, no es nada y si lleva 40 años parado, pues a ver cómo está el motor. Hombre, si lo han arreglado bien, por lo menos lo han pintado. Eso sí. A ver, no es un mal vehículo. Hay mucha gente... Yo con BMR he trabajado residualmente con ellos, pero tengo muchos amigos que sí han trabajado a tope con ellos. Y son vehículos que hay que tener cuidado. Hay gente que siempre se queja de la conducción, pero es que esto no es... Los vehículos de cadena son muy seguros conduciendo y los vehículos de ruedas militares que llevan un motor en un lateral, este, el Striker y cualquier otro, tienes que tener cuidado cuando conduces con ellos. Claro, hay que ir con cuidado. La visibilidad del conductor es regulinchi, pero en todos los blindados es lo mismo. Tiene que dirigirte, ayudarte el jefe que va arriba en la cúpula, es el que te tiene que ayudar, porque realmente estos vehículos, el conductor gira los volantes, pero el que dirige es el tío que va arriba, que es el que ve de verdad. Quiero decir que son vehículos que siempre se habla, es que vuelcan y tal, es que vuelcan todos los del mundo, no solo los BMR nuestros. No es un mal blindado portapersonal, no lo ha sido. Hoy en día, vale, no lleva protección antiminas, pero es que ninguno de esa época lo lleva. El Striker no lleva protección antiminas, que yo recuerdo. Es otro concepto, es otro concepto. Son vehículos blindados de infantería motorizada y no son para entrar en combate en primera línea, son taxis de batalla. Te llevan para protegerte de la metralla del campo de batalla y desembarcar a 200, 300 metros y tú trabajas a pie. Él te apoya desde lejos con su ametralladora del 1270 o 762, este y todos los que son de este estilo. Y ya está, son para eso. No son VCI, vehículos de combate de infantería, que son para meterte con ellos encima de la trinchera. Esto es un concepto diferente. A veces la gente a lo mejor, y después dicen, es que no aguanta las minas. Es que este no tiene que ir donde hay minas. Es que este bicho tiene que pasar donde ya los zapadores hayan limpiado las minas. Son conceptos que, bueno, es como los Bradley. Los Bradley no son para pasar por encima de un campo de minas. Los zapadores tienen que, en los ataques, el zapador, los zapadores, voy a romper una lanza por ellos, nadie habla de ellos nunca, ni siquiera en Ucrania. Es que el que va adelante abriendo el camino a la infantería son los zapadores. Ellos tienen que ir quitando obstáculos y limpiándote las minas. La infantería tiene que ir y asaltar al enemigo, pero no preocuparse de las minas. Alguien te lo tiene que hacer antes. Quiero decir que es un vehículo antiguo, los hay mejores, sí. Es válido, sí. Mejor que nada, también, y sobre todo a los ucranianos. La pena es que les ha mandado uno solo. Hombre, le voy a darles mandar 10, 20 BMRs. Lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos tantos. No, lo que pasa es que hoy había un poco de debate en redes por eso, porque hablaba España ha enviado BMR. A ver, el ejército de tierra no ha enviado BMRs a Ucrania. Lo que se han enviado son estos dos vehículos de protección civil, que los han puesto al día y los han pintado de verde y los han enviado para allá. La primera información que encontré sobre el tema ponía tres vehículos. Pero ya os digo, yo en un libro que tengo sobre el BMR he encontrado que solo se hicieron dos prototipos y que estaban en una campa y en paracuellos. Se supone que son estos. No lo sabemos tampoco a ciencia cierta. No, no, son esos seguro. No se han hecho más. Ya te lo digo yo. No se hicieron 25.000 prototipos de BMR. Si tú has leído que son dos. Me había dicho un amigo que habían hecho tres. Pero bueno, puede estar. Si tú has leído en el libro que eran dos. Sí, la información primera ponía tres, la que leí yo en Twitter. Pero después en el libro he encontrado dos prototipos que se hicieron en 1991. Sí, sí. Seguramente son los dos esos. Pero eso, que la gente tenga claro que no son BMRs, entre comillas, diseñados para el ejército de tierra. Estaban pensados para protección civil, para una serie de catástrofes, básicamente NBQ. Nucleares, químicas y bacteriológicas, pero para protección civil. Es un poco... Recuerdo un vehículo muy, muy parecido japonés, pero no recuerdo el nombre. También era un vehículo diseñado para eso, para ambientes hostiles NBQ. Y lo mismo. Tenía exactamente la misma forma y con un brazo en la parte trasera, pues para recoger muestras. Un poco en la misma línea, en la misma época. Los británicos tenían uno que era basado en el Saracen. El Saracen. Que era también, creo que el Saracen era una cosa así similar a esto. Es que estuvo de moda en... Bueno, igual que el que dices tú de Independence Day. Pues se hicieron vehículos y los hay. Que bueno, que son para lo que son. Es que tú imagínate una explosión en una fábrica química y tienes que entrar allá a sacar gente o algo. Pues vas siendo un bicho de estos y bueno, vas bastante más seguro que si tienes que entrar andando. Bueno, pues son para eso. No eran por otra cosa. Lo que pasa es que bueno, aquí esto no se llevaron a utilizar. Aquí se abandonó el proyecto por tema de dinero, como siempre. Y quedaron ahí tirados. Que la gente ya lo sepa porque, vuelvo a repetir, he visto polémica un poco. Que había gente que estaba criticando, que mandábamos lo peor a Ucrania y tal. Nos han enviado BMRs. Y yo creo que el BMR ahora mismo en Ucrania... Bueno, hay vehículos similares. El VAB francés, por ejemplo. Y estábamos bastante contentos con ellos. Recuerdo haber visto algún ucraniano hablando del bicho y estaban contentos. Pero es que, a ver, hay que tener en cuenta para lo que son estas cosas. Que es antiguo, que hay cosas mejores, sí. Pero no es un mal vehículo. Que puede volcar, obviamente. Hemos tenido fallecidos aquí en España porque han volcado estos bichos. Sí, pero es que han volcado en todos los ejércitos. A veces somos más chauvinistas que los propios franceses, a veces, con ciertas cosas. Y no es lo más moderno, no. ¿Les puede servir bien allí? Sí. Este, el VAB, el Striker y lo que les mandes. El Striker, la diferencia es que aguanta hasta el 12-70. Su blindaje está aguanta hasta el 12-62. Pero que el Striker tampoco está hecho para ir a meterse al frente. Que no nos equivoquemos. Los americanos para meterse al frente tienen los Bradley. No van los Strikers. Los Strikers son para segunda fila también. Y para patrullar. Son para eso. Es que el BMR es para lo que es. No penséis que esto va a ir allí como un T-80 y un Leo para allí a combatir. A romper las líneas. No van a eso. No van a eso.